¿Cómo has vivido ese gol tan importante para el Depor, que ha sido obra tuya, y también ese primer gol tuyo en tu etapa aquí en la Coruña? Bueno, pues imagínate, más contento que nadie, pues fue un día muy especial para mí, porque ha sido el primer gol con esta camiseta y la verdad que muy contento. Hola, ¿qué tal Hugo? Soy Susana Falcón, del Desmarque, y quería preguntarte qué se te pasa por la cabeza en el momento que ves que ese balón entra en la portería, ¿no? Porque en las imágenes se te ve una sonrisa como de incredulidad, una sonrisa pícara. ¿Qué piensas en ese momento? Es que al principio me pensaba que había sido fuera de juego, entonces, pues digo, como lo anulen, no me va a hacer ninguna gracia, pero luego ya cuando vi que era válido, pues muy feliz. Hola Hugo, Luis de la Cruz, Diario As. Llevas dos buenos partidos contra el Rayo Vaticano y el otro día contra el Elche, con gol incluido. Supongo que tu siguiente reto y tus ganas serán las de ser titular ya de una vez, ¿no? Bueno, yo ya lo dije, yo voy trabajando día a día y al final son decisiones del míster y aquí voy a estar para lo que necesite. Muy buenas Hugo, Marc Vázquez para Somos Deport Comunicación. Cuando a ti se te ha preguntado, pues has dicho que tu posición ideal es jugar de extremo por ese carril zurdo. Sin embargo, el míster hasta el momento te ha utilizado más bien como carrilero, como extremo, pero por el perfil derecho. Quería preguntarte exactamente qué te pide Fernando Vázquez y cómo estás asimilando esos conceptos. Gracias. Bueno, me está poniendo más de carrilero derecho. En la parte derecha siempre lo que busca es que vaya al espacio, que centre y parece que prefiere que juegue ahí. A mí tampoco me importa. Yo me adapto a lo que haga falta. Felicidades por tu tanto, Hugo, que además sirvió para conseguir los tres puntos y acabar con la racha. Comentaba Vázquez en la rueda de prensa pospartido que estaba contento con tu rendimiento y que solo te faltaba un poquito de calma. No sé si estás de acuerdo en que quizá en algunos momentos del partido pecaste un poco de precipitación. Sí. Bueno, al final, la segunda parte fue un poco estar para arriba y para abajo y había poca gente arriba y tampoco se podían hacer muchas cosas. Pero si al míster me hice eso es para que aprenda y para que siga creciendo. Hola, Hugo. Soy Mario Durán, de Radio Voz. Quería saber un poco cómo ves el partido del sábado ante la Ponferradina. Pues bien, yo creo que con esta victoria creo que el equipo está con más confianza y esperemos que lo demostremos contra la Ponferradina. Hola, ¿qué tal? Son José Antón Fraga, de Televisión de Galicia. ¿Qué efectos crees que puede tener un equipo a victoria en él si después de tanto tiempo que no se conseguía un triunfo respirobo o deportivo? Hombre, siempre ganar, siempre da mucha vida para todos los equipos y más nosotros que lo necesitábamos. Buenos días, Urso Fernández, Lago de Galicia. Fernando ha hecho diversos cambios tanto de sistema como de nombres en cada partido. Bueno, está el tema de la fatiga y también el evolucionar dentro de los mismos partidos. No sé cómo lo estáis viviendo eso los jugadores, esa inestabilidad un poco forzada por los condicionantes. ¿Qué tal se lleva? ¿Qué supone el no saber si estás en el once, si vas a tener minutos, si te vas a quedar fuera por completo? Además, con la idea de los cinco cambios y con el tema de llevar prácticamente a todo el equipo convocado. No sé cómo eso afecta al trabajo diario y sobre todo en el terreno psicológico. Bueno, eso, el misti y el cuerpo técnico son los que tienen que ir dosificando a los jugadores y yo creo que por ahora lo están haciendo porque no está habiendo lesiones y la verdad que todos estamos teniendo minutos, unos más que menos porque al final no queda otra. Pero bueno, yo creo que lo estamos llevando bien. Sí, Hugo, Esquen Martínez de Radio Marca. A efectos del ánimo del equipo, desde que habéis vuelto con este fútbol post-Covid, habéis sumado tres empates y una victoria. Son en total, pues eso, un número de puntos que os permiten escapar también de la zona de descenso. Pero quizás la victoria contra el Elche es un punto de inflexión muy importante para atajar cualquier tipo de duda que pudiese existir en torno al equipo en esta etapa tan comprimida del calendario. Bueno, como he dicho, que era una victoria que necesitábamos y al final lo hemos conseguido. Yo creo que nos va a dar confianza para seguir sacando puntos en lo que queda. Dando por hecho que el Deportivo va a lograr la permanencia, ¿en qué sentido o qué importancia tendrá la participación que tengas en este tramo final para decidir quedarte un año más cedido aquí? Son cosas que tampoco puedo decir ahora mismo porque no lo sé, todavía quedan muchos partidos y no sé lo que puede pasar. Pero dependerá del Deportivo, del Madrid, de mi familia, de mis representantes que llegamos todos a un acuerdo y si hay que quedarme aquí, pues bien. Y si no, pues me tendré que ir. Celte Arreiro, Deporte. Comentaba Vázquez que iba a repartir minutos y quizá puede que sea una de esas claves del Deport, que tiene más fondo de armario que los rivales. No sé si crees que puede ser ahora una ventaja en este tramo final, porque ya se empiezan a acumular los minutos, la carga de partidos y como vosotros, en el caso del Deportivo, estáis repartiendo bastante los minutos y las cargas, ¿crees que puede ser un factor determinante para que el Deport, pues, consiga ya pronto amar a la permanencia? Claro, o sea, es lo que he dicho, que estamos dosificando bien, no está habiendo lesiones y para algunos jugadores sí se están acumulando minutos, pero para eso están los demás compañeros, para cuando algunos compañeros estén fatigados, pues, que vaya cambiando. Mario Durán, de Radio Voz, ¿cómo ves la pelea en la zona baja de la clasificación? Porque lo que estamos viendo cada jornada es que a todos los equipos les está costando mucho el poder ganar. Bueno, nosotros hemos ganado, a lo mejor ahora nos toca una buena racha, llevamos para arriba y es lo que vamos a intentar. Xosantón Fraga, da Televisión de Galicia, quedan agora sete partidos, según dos cálculos do adestrador Fernando Vázquez, con nove puntos máis o equipo estaría prácticamente salvado, superando esa barreira dos 50 puntos. ¿Cales son as túas contas? ¿Cómo ves? Ah, pues, no te puedo decir, yo por mí ojalá ganas todos los partidos, pero es lo que vamos a intentar, sacar los máximos puntos posibles e intentar salvarnos. Surso Fernández, La Voz de Galicia. La del otro día fue una sociedad extraña, ¿no? Esa Atlético-Real Madrid de banda a banda, pero lo que está claro es que tu entrada y la de Mollejo, pues, cambió el encuentro y dio aire al deporte. No sé, por un lado, ¿cómo se vive esa sociedad tan joven, con Mollejo? Y luego, si esa frecuencia en tu entrada, ya con el partido iniciado y, pues, un poco para agitarlo, no corres el riesgo con ello de convertirte en un jugador para cambiar partidos y más que para salir de inicio. Yo no sé tampoco cómo se vive esa situación, esa condición de revulsivo, si te sienta bien o echas de menos el partido en el once. Hombre, a todos los jugadores les gusta ser titulado, está claro, pero lo que he comentado antes, el míster tiene que ir dosificando a los jugadores y si en un partido, pues, prefiere que unos salgan de revulsivo y otros salgan de titulado, pues, por algo lo hará. Vale. Hola, ¿qué tal? Hugo, muy buenas. Pepe Torrente, Cadena Cope. En un fútbol con tantos partidos en pocos días, como el que estamos viviendo ahora mismo, ¿qué importancia le das al hecho de haber podido tener ayer un día de descanso? Y no sé si lo necesitabais más allá de aspectos físicos, sino también a nivel mental, el hecho de poder desconectar durante unas horas. Sí, eso es verdad. Llevábamos ya, creo que eran dos semanas y pico de competición y la verdad que un día de descanso, ya que jugamos el martes y pues hay un día más antes del partido, pues la verdad que se agradece porque podemos descansar y desconectar un poco. ¿Ya? Muchas gracias, tío. Nada. Gracias.